¿Se acuerdan de la elefanta que termina? Sí, 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 claro. Que es la hija de Pocha, que falleció ya hace dos años, lamentablemente. Claro, que son parte de las especies que son exóticas y que están en el ex zoológico de la provincia de Mendoza, actual de Coparque, que está en este momento de transformación. Bueno, lo que se ha difundido son las imágenes de la elefanta, porque su cambio no solamente ha sido emocional, dicen, sino que también ha sido físico y que ha ido mejorando después de su traslado, que estaba aquí en la provincia de Mendoza. Cuando llegó a Mato Grosso, en Brasil, a este refugio, Guillermina tenía sobrepeso y una depresión bastante grande luego del fallecimiento de su madre. A partir de esto ha comenzado a mejorar, tiene un peso ideal, ha fortalecido la musculatura y algo importante, que se ha hecho amiguita de dos elefantas más grandes y comparten ahí una manada. A ver, lo compartimos. Según el equipo del refugio ubicado en Mato Grosso, en Brasil, Guillermina, que siempre fue conocida por su energía y su espíritu aventurero, ha mostrado cambios importantes en su comportamiento y en sus vínculos con los otros elefantes del santuario. Guillermina solía alternar su tiempo entre dos grupos de paquidermos. Sin embargo, en los últimos meses se ha integrado casi por completo al grupo de Maya y Bambi, otras dos elefantas que son mayores que ella. Desde la organización que está a cargo del cuidado de la elefanta Guillermina han compartido un video en el que se muestra y se comenta como son sus días en la actualidad en el santuario. Guillermina pasó por un notável crecimiento emocional. Ella llegó al santuario con la maturidad emocional de un elefante de 8 años, mismo tendo 24 años en la época. Ahora, con el apoyo y la amizad de Maya y Bambi, Guillermina está aprendiendo a se comportar como un verdadero elefante. El espacio abierto de este santuario ha sido clave para su bienestar. Ahora Guillermina puede correr y liberar energía y según los especialistas que están llevando a cabo su inserción en el lugar, la ven llena de vitalidad, energía y una madurez emocional que va en crecimiento.